Llegamos al cuarto puesto con Aeroflot Es la Aerolínea Nacional de Rusia Su centro de operaciones es el Aeropuerto Internacional Shematiaba de Moscú Se fundó durante la extinta Unión Soviética el 17 de marzo de 1923 y fue la aerolínea más grande del mundo en esa época Fue por varios años propiedad del Estado hasta la caída de la Unión Soviética en 1991 cuando el país se convirtió en la Federación Rusa Actualmente, la aerolínea es una compañía semiprivada en la que el gobierno ruso opera el 51% de ella Entre su actual flota destaca el Boeing 777 para vuelos de largo trayecto y el Sukhoi Superjet 100 para vuelos de trayecto corto Opera vuelos dentro de Rusia y de Europa y también a países asiáticos y de América Vale